Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy ginecólogo, también tengo cuatro podcasts, no uno, cuatro, o sea, uno tenemos de hipnosis que lo tiene Jorge. La persona que ha salido antes, que le habéis estrechado la mano, es el jefe del laboratorio de nuestro centro. O sea, estáis acertando, fenomenal. Vale, yo estoy muy contento, me salga como me salga la charla, yo soy miembro de los Profor2, que somos cuatro dentro de FitMadrid, y pues yo creo que ya os vais a llevar mucho, con lo cual yo ya estoy feliz, porque sé que os sirve. Entonces ahora, lo que yo cuente, pues mira, si os sirve bien y si no, pero yo personalmente no soy el único ponente que llega y tiene que haber una charla, sino soy parte de la organización que ya estoy súper contento, o sea que enhorabuena, porque ha sido impresionante. Entonces, yo voy a hablaros de los personajes de las Meninas de Velázquez. Y bueno, el cuadro que todos conocéis, sabréis que es un cuadro impresionante, yo creo que es el cuadro de una familia. El cuadro se llama Las Meninas, pero originalmente se llamaba La familia de Felipe IV, y es el cuadro de una familia. Antiguamente los reyes consideraban familia a todo el mundo que estaba con ellos en la corte, los más cercanos, y esto es una familia, y es básicamente el cuadro de una niña, que es Margarita Teresa de Austria, que la tenéis en el centro. Como os he prometido que voy a hablar de los personajes, pues vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, un poquito solo. No os imagináis para yo, a ver, yo no soy él, no lo sé, bueno, ahora voy si queréis, pero yo estoy aquí a gusto. Esto es oírme audios, porque no tengo ni idea de historia ni de cuadros, pero bueno, yo quería hablar de este cuadro en concreto. El primer personaje es María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Menina viene del portugués niña pequeña, y Menina significa las damas de la corte, las damas que acompañaban a las infantas. María Agustina Sarmiento de Sotomayor, pues es una infanta, vivió bastante, se casó, es que hay muy poco de estos personajes, se casó dos veces, y no tengo mucho más que deciros de ella, es una dama que ahí le está dando un jarro que no sabemos si es chocolate o es agua, ¿no? Fijaos los trazos de Velázquez, son trazos que anticipan el impresionismo, son trazos un poco burdos, pero que consiguen un efecto magistral. La segunda menina, que me da mucha pena, es Isabel de Velasco. Isabel de Velasco aquí tenía unos 10 años y tres años después murió. Me he dado cuenta, estudiando el cuadro, que la gente, la mortandad que había, la mortalidad de la gente era brutal, ¿vale? No solamente los nacimientos, sino la gente, pues tenemos un sistema sanitario que nos tenemos que sentir orgulloso de él, porque es que vivía muy poco, ¿no? Isabel de Velasco no se casó y vivió tres años más tarde. María Bárbola, que es, esto es una enana, es una enana de origen alemán, que cuando servía a unos nobles alemanes, pues acabó en la corte de Felipe IV. Es una suerte que acabara en la corte, te voy a estar súper contenta porque el futuro que tenía un enano acondroplásico en la vida del siglo XVII, pues debía ser bastante complicada, ¿no? Está sosteniendo una bolsa con dinero, ¿vale? Y eso hay quien dice, porque, bueno, hay un síndrome que se llama el síndrome de la fatiga del estudio de las meninas, ¿vale? Que no sé si está en el DSM-4, pero es posible, porque la gente estudia de todo en este cuadro. Y aquí hablan de la envidia, porque Felipe IV, que no lo voy a decir, pero lo diré, es aquello que se consideraba un picha brava. O sea, Felipe IV se cepilló a todo Madrid. Entonces, tenía una primera mujer, que era Isabel de Borbón, que tenía una hija y era dama de compañía de la hija anterior, no sé, alguien ha interpretado que Velázquez aquí quería decir que esto era la envidia, pero bueno, esa es María Bárbola. Luego tenemos a Nicolás Pertusato, Nicolásito Pertusato le llaman, es otro enano, aquí tenía unos 20 años, Nicolás llegó hasta los 75 años, no tuvo descendencia y viene de una familia noble italiana y acabó en la corte de Felipe IV. Y aquí está jugando con este mastín dándole una patada. El cuadro representa una fotografía, un instante en el cual la gente se gira el cuadro porque algo está pasando. O sea, es increíble este cuadro. De hecho, es uno de los cuadros más estudiados de la historia del arte, si no el que más, porque la mayoría de cuadros tiene un sentido, pero es que aquí puedes darle mil interpretaciones. Por detrás tenemos a José Nieto. José Nieto era aposentador de la reina. En aquella época los reyes y reinas tenían señores que le iban y les abrían las puertas, cerraban los cuartos, les iban acompañando, organizaban el traslado a cualquier lado. Yo me voy al Carrefour y cojo el coche y me voy. Entonces tú organizabas que el séquito te llevaba no sé dónde, al escorial, no sé. Entonces era, dicen que parece que era familia de Velázquez. Me falta la tilde, por cierto. Marcela de Ulloa era una guardadama de las demás. O sea, aparte de las meninas, pues claro, para que no fueran solas por palacio, ellas tenían una persona mayor que las cuidaba, que no es una monja, sino que es que está de luto. Y este señor nadie sabe quién es. Hay quien conjetura, que es un noble, que no me acuerdo el nombre ahora, pero la mayoría de gente, sobre todo hay un autor que se llama Palomino, que más o menos en el siglo posterior a la creación de este cuadro. Este cuadro es del 1656, en el año 1700 y pico creó un tratado de pintura donde habla del cuadro Palomino y él dice que no está claro quién es este señor. Y luego la protagonista del cuadro. Este es un cuadro sobre esta niña y a mí me da mucha pena Margarita. Margarita María Teresa de Austria. Margarita María Teresa de Austria fue la primogénita de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. En aquella época los reyes buscaban tener un heredero varón. La ley española en aquella época permitía que una niña fuera reina, pero si era un varón tenía, como se dice, estaba primero. Tenía prioridad. Y las niñas eran moneda de cambio, era un pasaporte para poder tener, casarlas con otros reyes y poder perpetuar. Estos son los austrias, estamos a punto de ver el final de los austrias y eran niñas para poder tener que la descendencia suya, que el linaje siguiera. Y ya desde muy pequeñas se prometían con otros reyes. Entonces Margarita María Teresa de Austria acabó casándose, la acabaron casando con Leopoldo I del Imperio Sacro Germánico de Austria. Entonces muy pequeña ya se le prometió a este señor, pero su padre, bueno os contaré la historia de los reyes, pero su padre no quería que se casara con Leopoldo, porque su padre con Mariana de Austria, lo veréis, tuvo muchos hijos, muchos abortos y todos estaban con unos problemas brutales. De hecho solo tuvieron dos hijos, Margarita y Carlos II, el que sería el rey de España, que se llama Carlos II el hechizado. Entonces el plan era, yo tengo esta niña, más adelante nace otro, que está Carlos II, que está hecho polvo, que este niño se me muere en cualquier momento y como se me case con Leopoldo, yo me quedo sin nadie en el reino de España. Con lo cual acabó finalmente casándose y lo bueno de Margarita es que tiene muchísimos, muchísimos retratos, es una de las infantas más retratadas de la historia, porque Leopoldo I, que era su tío, quería retratos de ella para ver cómo era la niña con la que se iba a casar y continuamente le pedían retratos, retratos. Está muy, muy retratada. Ella acabó finalmente yendo a Austria, un viaje de un mes y pico hasta llegar a Austria y se acabó casando con su tío, Leopoldo I, que era hermano de su madre. ¿Y cuál era su labor? Tener hijos. Y lo que ocurrió es que tuvo cuatro hijos, ya a los 16 años tuvo su primer hijo y el problema de Margarita es que los hijos nacían con malformaciones, abortos, se morían y ella misma murió a los 21 años en el cuarto parto. Es decir, Margarita murió para ese trabajo que le habían encargado, que era tener hijos de reyes y en el cuarto parto ella y el niño murieron. Con lo cual no dejó descendencia y está enterrada en la cripta de los capuchinos de Viena, como emperatriz del sacro imperio romano germánico. Entonces, ¿son vidas dedicadas a tener hijos? ¿Hijos con tu tío? Entonces, es un poco complicado. Estos son sus padres, Mariana de Austria y Felipe IV, que también ella, se llevaba 30 años con él, era sobrina. Y aquí vamos a introducir la importancia del matching genético en la reproducción humana asistida. Es decir, este señor que tenía lo que se suele decir los bubos cavernosos a pleno funcionamiento todo el día. Llegó, o sea, había una señora que se llamaba La Calderona. O sea, él iba al teatro, ¿no? Entonces iba al teatro y hacía una actriz muy maja, hacía la actuación y luego decía, pasé por el camerino, voy a saludarla. Y tuvo un hijo que se llamaba Juan José de Austria, que tuvo ahí movidas hasta con Mariana y que, o sea, él tenía hijos por todos los lados, ¿vale? Hubo un, cuentan, esto es aquí, en Madrid, cuentan que se enamoró de una monja y el tío dijo, era el rey, o sea, el rey, ¿habéis visto el rey pasmado? El rey pasmado, la historia de este señor, con el prognatismo que tenía, ¿no? Entonces, era el rey, o sea, es que no es como ahora. O sea, yo ahora le digo a una señora que tal y me dice, tira pa' tu casa que no... Entonces, el tío llegaba y aquella, la Calderona, pues pasó por la piedra que se dice, ¿no? Entonces, Felipe IV se mete en un convento persiguiendo a una monja que era una preciosidad. Aquello se montó un follón del copón y cuando entra en el aposento de la monja, se la encuentra muerta con las velas. Vale, ojo, qué pena, lo siento, tal. Luego se entera que era mentira. Las monjas habían ideado que la monja estaba muerta, que era mentira, para que este señor, su ímpetu sexual, se fuera. No sé lo que acabó, si se le acabó, digamos, tal o no, pero era increíble el Felipe IV. ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que Mariana veía que este señor tenía hijos por todo Madrid, sanos, sin problemas, y ella solo tenía abortos, 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 problemas, con sanguinidad. ¿Vale? Por eso os digo que si hoy se enteran, hoy, bueno, si se enteran del matching genético, diagnóstico genético preimplantacional, tenemos borbones, o sea, austrias hasta... Estos son los austrias menores, pero vamos, voy a estudiar a austrias hasta... El Madrid de los austrias llegaría hasta Rollomorinos, que es donde vivo yo, ¿no? Entonces, estos son... Ellos dos tuvieron dos hijos, muchos hijos, pero pues la pobre Mariana veía que Margarita era la que mejor estaba. A mí me cae muy bien Margarita, la pobre, ya lo sabéis, a los 21 años muere. Y luego tuvo a Carlos II el hechizado, que no os pongo fotos, pero es que Carlos II el hechizado, no os habéis visto las fotos. Esta aprendió a leer a los 15 años y su firma es yo el rey. O sea, yo creo que no os quiero otra cosa. No tuvo hijos. Y Andrés Guijarro, que está aquí, que es un ginecólogo amigo nuestro, que ha dirigido una revista de historia, me dijo que Carlos II el hechizado, ahí se acabaron los austrias porque confió en nosotros los médicos. Dijo, voy a ver, no me queda embarazada, no se queda embarazada nadie, bueno, pues te voy a ayudar, vale, pues yo me dejo ayudar, la cagó, no hubo más descendencia. En vez de dejar que a su mujer otro valido le alegrara las noches de palacio. Bueno, estos son los reyes padres de Margarita. La relación entre Margarita y su padre era muy intensa, él la quería mucho y como veía que Carlos II era un desastre, aquello se iba a morir en cualquier lado y aguantó el hombre, pues decía no te vayas a Austria, no te vayas a Austria, no te vayas a Austria y al final la pobrecita se fue a Austria y ahí está. Si vais por Austria, yo si voy a bien, no he estado nunca, pero vamos, yo no dejo de pasar a saludar a nuestra infanta, vale. Y luego tenemos aquí a el autor del cuadro, un señor que dice, os vais a cagar, voy a hacer un cuadro que va a estar todo Dios dándole vueltas y es verdad, joder. Entonces Velázquez pinta el cuadro, pinta el cuadro vestido no como normalmente viste uno, porque él vestiría con ropas que se pueden manchar. Aquí realmente está vestido con ropas de gala, vale. Y luce la cruz de la orden de Santiago. Cuando se pintó Las Meninas, esta cruz no estaba, porque él aún no tenía la orden de Santiago. Entonces los investigadores, él quería toda su vida, era un noble entre comillas dudoso, vale. De hecho se llegó, se piensa que pasaban sus padres incluso hambre en Sevilla. Él es sevillano, es andaluz. Y entonces él quería incorporarse a la nobleza y conseguir la orden de Santiago. Para conseguir la orden de Santiago tenías que haber demostrado que tú no eras un artesano, que tú no habías trabajado en labores manuales. Y él defendía, que era mentira, que, y todos le ayudaron porque lo adoraban, que él nunca había cobrado por pintar. Y había sido pintor de cámara desde que llegó aquí a Madrid a los 21 años, vale. Entonces finalmente con la ayuda de Felipe IV, que se llevaba muy bien, Felipe consigue la orden de Santiago, vale. Consigue la orden finalmente, pero unos tres años después. Él moriría, estos 1656, murió cuatro años después y consiguió la orden tres años después. Y dicen que o bien él, o bien el propio rey después de la muerte de él pintó esta cruz de Santiago, vale. Y mirad que tiene aquí además, no se ve muy claro, vale, pero no se ve muy claro en el cuadro en sí. Tiene las llaves, porque él era aposentador real, el primer aposentador, el que tenía las llaves de todo el palacio. Esto se pintó en el Alcázar, que es donde está ahora el Palacio de Real, el Palacio de Oriente. El Alcázar antiguo de Madrid se quema en el siglo siguiente, en 1730 y no sé qué. Se pega a fuego un desastre, porque ahí habría cantidad de pinturas que se fueron a la leche y él se pintó allí. O sea, se pintó aquí lo que es el actual Palacio de Oriente. Fijaos, tenía las llaves y él, como Rubens, él fue amigo de Rubens y lo que hacía era, Rubens le enseñó un poco el camino, porque Rubens fue un pintor forrado de millones. Pintaba muy bien, pero aparte escaló mucho en el, digamos, cuerpo diplomático de la época y él escaló dentro de los sirvientes, porque no deja de ser el sirviente mejor pagado del rey. O sea, realmente era un poco un sirviente, ¿no? Y una de las cosas más maravillosas del cuadro es que tienes los cojones de pintarte aquí delante y al rey ahí detrás. Tiene narices, ¿no? Quiero decir, macho, ¿tú cómo te has pintado aquí delante? Cualquiera diría, cualquiera que tiene así un ego. ¿Qué ocurre con esto? Que Felipe IV aquí ya estaba mayor y no le gustaba nada pintarse, ¿vale? Y como os he dicho, realmente estamos ante el cuadro de una niña, el cuadro de mi niña, de mi familia. Felipe IV estaba encantado con este cuadro, ¿vale? Detrás hay dos pinturas muy curiosas. Una es Minerva y Aracne. Son dos pinturas que aluden a dos mitos. El mito de Minerva y Aracne y los dos aluden a lo mismo y es no te pases demasiado con tus, no te creas demasiado tus actitudes artísticas que los dioses están por encima de ti. Los pies en la tierra. El mito de Minerva y Aracne, esta es Aracne y esta es Minerva. Aracne era una tejedora de primera línea. Era tan buena que decía yo soy mejor que Minerva. Y entonces Minerva baja, Minerva lleva el casco, es Atenea, ¿no? Minerva en los mundo griego, ¿no? Entonces le dice, vale, vamos a hacer una competición. Hacen una competición de tapices y gana Minerva. Los hace tan bien, tan bien que son mucho mejores que los de la propia diosa. Pero la diosa se enfada porque había cogido el tema, Aracne, de las infidelidades de los dioses. Con lo cual empieza a dar de palos, diría, no tolero que me lo hagas mejor que yo. La corre a palos, esta descubre que se ha enfrentado a un dios y se quiere colgar Aracne. Y entonces la diosa, antes de que se cuelgue, la convierte en araña. Y le dice, no te vas a morir, pero vas a estar tejiendo tu vida. Esto es el texto. En el cuadro, esto lo ha puesto Velázquez dentro de un cuadro, ¿eh? Es decir, vale, porque el tío es muy bueno, ¿no? Dice, yo soy un sobrado, pero por si acaso pongo ahí un poquito para contener, que no piense que soy demasiado bueno. Y luego, el otro, este es el mito de Apolo vencedor de Pan, ¿vale? Pan era un dios que muchos se pintan como con patas de cabra, Pan era otro picha brava, este es dios, está escondido detrás de una esquina, estás regando, antes he dicho los cervatillos, pues en vez de los cervatillos la señora y ¡bum! Te sale por detrás Pan y te ha crujido. Y entonces dice, yo toco la flauta mejor que Apolo, que tú, toco música mejor que tú, ¿vale? Este es Júpiter. Y entonces hace una competición y gana Apolo. Este era un desastre, este no lo tocaba bien. Pero aquí Midas, cuando hicieron el juicio, Midas dice, no, 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 ha ganado este, Pan. Y Júpiter dice, tío, macho, eres un desastre, ponte las orejas de burro porque no tienes ni idea y corona a Apolo, ¿vale? Y este era un, esto es otro mito relacionado con no desafíes a los dioses con tu arte, ¿vale? Bien, el cuadro, el cuadro muchos, muchos tratadistas lo que hacen, sí, muchos tratadistas lo que hacen es darle la vuelta para que veáis los cojones que tiene Velázquez para pintar la mayoría es aire, ¿vale? Es un cuadro de 3 por 2,7 y es, fijaos la cantidad de aire que hay pintado en el cuadro, ¿no? Es impresionante lo que, lo que hace Velázquez. Y ahora, muy rápido, muy rápido, vamos a quedarnos un poco pensando en las interpretaciones del cuadro porque el cuadro, yo estoy hablando de los personajes, ¿no? Ya hemos hablado de todos ellos, pero aquí hay un bastidor de un cuadro y el problema del cuadro es que está pintando Velázquez, ¿vale? Y hay dos principales teorías. La primera teoría, bueno, lo gracioso del cuadro es que nos están saludando, o sea, tú estás viendo el cuadro y aquí esta infanta, ¿vale? Isabel de Velasco te está diciendo que han llegado, no sé qué, y te están saludando, te están poniendo quizás a la altura de un rey, ¿vale? Es increíble, ¿vale? En ese momento, Nicolásito Pertusato le está pegando al mastín. La enana Mari Bárbola se ha dado cuenta de que estás. Esta está medio gilip... Bueno, está medio atontada porque lo dice... Es una sirvienta un poco, pero esta ya se ha dado cuenta. Aquí también se han dado cuenta. La infanta está mirando lo que está haciendo el perro, pero te está dando cuenta. Hay quien dice que somos los propios reyes los que estamos reflejados en el cuadro y que aquí está pintando las propias meninas. Y hay quien dice que por esta geometría, si estamos en este punto central, no nos deberíamos ver reflejados en el cuadro y lo que se está reflejando es lo que está pintando. Yo no lo veo muy claro porque es que este cuadro parece enorme, parece la propia menina, pero nunca sabremos lo que está pintando. Lo que sí, para que veáis hasta qué punto la gente tiene el síndrome de análisis de las meninas, se fijan en que normalmente la infanta Margarita este toque, este tocado, lo tiene al otro lado. Con lo cual, esto podría ser el reflejo de un espejo, ¿vale? Por ese detalle, es decir, este tocado normalmente lo tiene al otro lado. En la mayoría de cuadros, porque está muy retratada, está al otro lado, al otro lado, al otro lado, ¿vale? Yo os dejo la interpretación, da un poco igual, pero claro, aquí hay juegos de espejos. Hay quien dice hasta que aquí, esto es un espejo, hay quien dice que es esto, yo creo que es la luz. Y bueno, la luz está entrando aquí. Hay quien dice también que esta luz es la del 23 de diciembre, que es el cumpleaños de la reina Mariana. ¿Vale? Hasta ese punto se ha ido a analizar. Me da un poco igual, pero veáis que es fantástico, ¿vale? Hay muchísimos otros artistas que han estado inspirados en este cuadro. Esto es de Picasso. En el Museo Picasso de Barcelona hay obras de Picasso relacionadas con las meninas. Me encanta el cuadro del equipo crónica de los años 60, donde ponen las meninas en la sala de estar. ¿Quién no ha visto a su abuela con esta tele? Y estas lámparas, seguro que más de uno la tiene en alguna casa aún de la abuela, etc. Este es el, ¿cómo se llama? Botero. Botero también hace su juego con las meninas. Dalí, fijaos. Dalí decía, si se quema el prado, ¿qué te llevas? Y él decía, el aire. Dalí, claro, con el bigote. Pero el aire de las meninas, decía. El aire que está ahí dentro de ese cuadro. Y eso sería toda la, bueno, parte de la gente que ha influido. Hay gente que está mirando el cuadro. Hay libros sobre las meninas. Es increíble. Y a mí me encanta el chiste de Mingote. No sé si sabéis, supongo que sí, quién es Mingote. Un humorista que ya murió hace tiempo. Y que esto es una portada del ABC. Que me encanta el toque de, dice aquí. Hay días en que no se le ocurre un nada en qué pintar. Y entonces todos estos personajillos entran a verle. Porque ellos van por el palacio a ver qué hacía Velázquez. Y bueno, y esto, esto. Entonces todo esto que os he contado simplemente es para contaros que yo si uso, yo PowerPoint no lo uso. No me gusta. Y a mí me gusta Prezi porque Prezi para mí es un mapa geográfico. Yo lo comparo con el metro. Es decir, es una sola diapositiva. Es un solo plano del metro. Yo me creo mi plano. Y yo me voy creando mi presentación a mi gusto. Y geográficamente me voy acordando mucho mejor que no con una secuencia de cartulinas, de diapositivas que no soy capaz de controlar. Entonces, lo ha dicho muy bien Antonio. La presentación tienes que dar algo. Y yo me acuerdo que yo descubrí a Sebastián por un podcast que se llama The Success Academy de Víctor Martín. Donde hablaba, y a mí me encantó lo que él decía. Él decía, el protagonista no eres tú. El protagonista es el público. Se tiene que llevar algo. Siempre digo el mismo ejemplo. La endometriosis. Tú no tienes que hablar de toda la endometriosis en una diapositiva. Diles algo. El virus del papiloma humano. No lo sé. Di algo. Una clave que se lleven. Yo para mí, un regalo. Entonces, no sé qué regalo os he dado. Yo pensaba que el regalo era, tenéis que usar Prezi. Pero luego me he dado cuenta que el regalo es, realmente, tenéis que ir a ver este cuadro que está aquí. O sea, realmente el regalo es, tenéis aquí una obra maestra que tenéis que salir corriendo a verle. Y ahora os voy a dejar unos segundos con el cuadro porque es que lo bueno de este cuadro es que está aquí. ¿Vale? Aquí. Donde se cruzan los caminos. ¿No? Donde el mar no se puede concebir. Es esto. Entonces, ¿no hay sonido? Aquí tiene que haber sonido. Espérate. Allí, ¿dónde? ¿Y por qué no hay sonido? Se oye fatal, ¿no? Sabina. Se oye mal, pero bueno. Bueno, no importa. Esto era Madrid. Y lo que quería deciros es que el cuadro está en el Museo Nacional del Prado. ¿Vale? Aquí cerca. Entonces, yo creo que el regalo que os quiero hacer es, que todas las tardes de 6 a 8 es gratis. O sea, que tampoco hay que pagar nada. Y luego, además, bueno, aquí veis que una de las puertas de la principal puerta de la entrada de nuestro museo que cumple 200 años el año que viene, está, digamos, el jefe, que es Velázquez, ¿no? Y bueno, además también, y aprovecho, quería dar las gracias a mis compañeras del Profordox, que son Almodel Amorillo, Susana Varela y Susana Martínez, que casualmente trabajan en Madrid. Amo Madrid y no soy de aquí. Y nada más. Esto es lo que os quería contar. Pero además, también quería dar las gracias a todas las compañeras farmacéuticas que nos han ayudado. Son Fertifarb, Efic, Teramex, Ferring, Gedeon Richter, MSB y Seiya. Bueno, nada, muchísimas gracias y siempre pensar diferente. Gracias. Y la canción es que se oye mal, pero bueno, emociona incluso oyéndola así, ¿no? Entonces, y ahora, como siempre, pues no nos vamos a quedar aquí. Y aquí tenemos una sorpresa de última hora y es que tengo un buen amigo aquí en Madrid que se llama Dani y que es un experto en hablar en público. Así que con todos vosotros, Dani de la Cámara.